Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando dándole manita arriba a mis vídeos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones cualquier donación es buena lo que nazca de su corazón como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande y para esto pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara al número 13 73 20 10 35 75 97 20 58 Dios me los bendiga a todos y otra vez muchísimas gracias ahora sí, comencemos con la clase realmente necesitaba esto ahora veamos la pronunciación figurada ¿Qué? I really needed this I I really I really needed I really needed this Good! ¿Once more? I I really I really I really needed I really needed this Entonces, ¿cómo se dice ¿Realmente necesitaba esto? Y esto quiere decir Excellent! Realmente necesitaba esto Bye 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 Take care Bye 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 ¡Gracias!